El Instituto Nacional Electoral anunció que conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, procederá a realizar la asignación de diputaciones federales electas en lo establecido por la representación proporcional. En este sentido, el INE afirmó que será más tardar el 23 de agosto cuando se realice este ejercicio, una vez que el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación resuelva todas las impugnaciones presentadas posterior a la elección del 2 de junio. Es importante mencionar que la Cámara de Diputados está compuesta por 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, 40 por cada circunscripción plurinominal y en el caso de las 200 diputaciones que son electas mediante el sistema de listas regionales serán conformadas de acuerdo al principio de paridad entre hombres y mujeres. Los partidos políticos que hayan obtenido el 3% de la votación válida emitida tendrán derecho a participar en el procedimiento de asignación. Jalisco TV Noticias, Luis Martínez.